Continúan haciéndose ofrendas florales en el Reino Unido a la reina Isabel II, que, recordemos, falleció dando paso al reinado de Carlos III. Los dolientes continuaban descendiendo a los parques cerca del Palacio de Buckingham, en el centro de Londres, el domingo, para rendir homenaje a la reina Isabel II. Decenas de miles ya llegaron a los palacios reales en los días posteriores a la muerte de Isabel el jueves para dejar flores y presentar sus respetos. Un fan real ha estado acampando cerca de The Mall desde la muerte de la reina. Hemos visto a miles de personas venir aquí de luto también con sus flores y con sus hijos, y la reina fue una madre para todos nosotros, dijo John Lowry, desde cerca de su tienda. Otros compararon las escenas con los tributos que se rindieron a la princesa Diana después de su muerte en 1997, cuando se colocaron alfombras de flores frente a los palacios de Londres.